Directamente desde la Ruta Número 214 de este país, ¡Los Rejuntados! El que está fuera, que pase, porque se lo pierde. ¡Los Rejuntados! con la granidad de la punta del mundo de paz tiene que ser más, quiero tener nada, quiero eliminar ¿Qué no puede ser? Yo no quiero ver Mátenla justita, entreganlo en el poder Yo quiero ser dinero, y me aparte la y de esta democracia, ¡todo el mar y la van! Mátenla justita, entreganlo en el poder 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 Mátenla justita, entreganlo en el poder